El viernes de Dolores se volvieron a llenar las calles del centro de Valencia de Fieles para participar en el solemne Vía Crucis Diocesano que cada año recorre Ciutat Bella. Los pasos del Santísimo Cristo de la Providencia y la Virgen Dolorosa de Alboraya fueron los encargados de representar a la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de la Diócesis en el recorrido. El cardenal Cañizares presidió el Vía Crucis organizado por el Foro de la ICOS y la Delegación de Apostolados EGLAR. Una manifestación de fe y unidad en la oración en la que participaron diferentes entidades cristianas de la Diócesis y con la que arrancan los actos principales de la Semana Santa en el centro de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.